El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento de la economía española para este año. El cuadro macroeconómico que subyace a la preparación de los presupuestos mantiene la previsión de crecimiento del 4,3% para 2022, pero recorta ocho décimas su estimación para 2023, hasta el 2,7%. Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha dado también a conocer el techo de gasto del presupuesto del Estado para 2023. El límite de gasto no financiero se situará en el próximo año en 198.221 millones, un 1,1% más que en el ejercicio anterior. Seguimos manteniendo nuestro compromiso con Bruselas de que en el año 22 llegaremos al 5% del objetivo de déficit y, por tanto, de consolidación fiscal. Con este paso, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida para la elaboración de las últimas cuentas públicas de esta legislatura, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios.